¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que se dice? ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza muchachos! ¡Siga moviendo la manta! ¡Movente Matita! ¡Movente Matita! ¡Movente Matita! ¡Movente Matita! ¡A ver! Los pibes y me ayudan con esto que dice La Marta Se cueva el par, se cueva el par Se cueva el par Esta es la Marta, más dormíte ahí ¡No para! Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la puta Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la puta Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la puta Y mueva la Marta, mueva la Marta Y para vos Vuelve la asesina Porque ella No para de bailar Arriba, arriba, Marta, arriba, arriba, abraza Ahora Ahora, ahora, si viene, si viene, dice Emilio, dice Raulito. ¡Viva, viva! Y una vez más, se viene el pasito de la bandita. Pero dos, DJ Taneo, DJ Raulito. ¡Con fuerza, muchachos! ¡Arriba, arriba la pata! ¡Arriba, arriba la pata! ¡A ver, los pibes si te ayudan con esto! ¿Qué dicen? ¡Se mueve el par! ¡Se mueve el par! ¡Se mueve el par! ¡Se mueve el par! ¡Esta la pata más loca que hay! ¡Mopara, pata, 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 pata! ¡Mueva la pata, mueva, mueva, mueva la pata! ¡Mueva la pata, mueva, mueva, mueva la pata! ¡Mueva la pata, mueva, mueva, mueva la pata! ¡Ay, Dios! ¡Mueva la pata, mueva la pata! ¡Y para vos, vuelve la asesina! ¡Porque ella! ¡Mopara de bailar! ¡Mopara de bailar! ¡Mopara de bailar! ¡Mopara de bailar! ¡Puntos no! ¡Arriba, arriba, pata! ¡Arriba, arriba, pata! ¡Arriba, arriba, pata! ¡Arriba, arriba, pata! Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Taddeo, dice Claudito. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Oh, my God! Y una vez más, se viene, el pasito y la maldita. La maldita, la bero no, me tocó, DJ Taddeo, DJ Raulito. ¡Con fuerza muchachos! ¡Ella! Siga moviendo la maldita, moviendo maldita, moviendo maldita. A ver, los pibes si te ayudan con esto, ¿qué dice? ¡La maldita! Se mueve, para, 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 se mueve, para. Esta es la maldita, maldita que hay. ¡Viva! No para, 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 se mueve, 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 ¡Arriba, arriba la bosta! Ahora, si viene. ¡Dig estateo!, ¡Dig菜 Paulitos! ¡Viva, viva! ¡El duermo! ¡Viva, viva, viva! ¡Вiva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Bueno chicos, los dos son Rob DJ Robbito, y pasos, y jemis, y jemis, y jemis, y para todos aquellos que les importa el acusador, no vamos a decir nada. Sigue, venga, venga, ¡chao! Nos vemos en la próxima entrega. ¡Chau!